Julián Pinaro, buen día Julián A este lo conozco Buen día Martín, feliz Juan Domingo para todos Bueno, quería mencionar alguna cuestión relacionada al artículo que me publicaron en la NACAMPOP Que se llama La educación en disputa Porque me parece que es un tema Después voy a salir con temas de importaciones y de dólares No quiero dejarlo fuera de eso Pero me parece muy importante como aspecto cultural central Hablar de educación y hablar de lo que ellos dicen Es decir, los antiperonistas, las corporaciones Dicen, hay frases como que el peronismo los quiere a todos pobres y sin educación Porque son los negros los que votan Bueno, hay una frase que leí hoy de Paulo Freire Un filósofo brasilero muy conocido, muy importante Que vivió entre 1921 y 1997 Dice, sería en verdad una actitud muy ingenua Esperar que las clases dominantes Desarrollasen una forma de educación Que permitiese a las clases dominadas Percibir las injusticias sociales en forma crítica Por eso fue tan revolucionario Lo que hizo Perón Cuando en 1949 quitó los aranceles a las universidades Para que las universidades se llenen de hijos de obreros Porque antes solo podía ir el oligarca que lo podía pagar Por eso se destaca que en el primer plan quinquenal Entre 1946 y 1952 Se crearon, además de 2.017 viviendas para familias obreras Se crearon 8.000 escuelas 4.300 centros de salud Y en la misma línea El periodo kirchnerista Creó más de 2.000 escuelas 17 universidades Aumentó el presupuesto en educación del 3.5% al 6.5% Entregó computadoras gratuitas a los alumnos secundarios En el plan Conectar Igualdad Entregó plan Progresar Para que muchos estudiantes de bajos recursos Puedan continuar sus estudios y terminarlos Yo fui tutor, profesor tutor de algunos De un par de casos También el plan FINES Para que muchos adultos con secundario incompleto Pudiesen terminar sus estudios Aún viviendo en zonas alejadas de los centros urbanos Todo eso está en línea con Conformar Con un concepto que nosotros siempre recordamos Que se llama Movilidad Social Ascendente Bueno Si hablamos de educación Los que están evidentemente en contra de la educación Son En este caso Traigo lo que pasó en las últimas semanas Con el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta Que Tomó la conflictividad En las escuelas Para hacerse el malo Contra Contra el peronismo Porque ellos quieren el orden Un informe De la Auditoría General De la Ciudad de Buenos Aires Advirtió Por un lado Más de 100 casos Por intoxicaciones Y mal estado de viandas escolares En 7 escuelas Diferentes de la Ciudad de Buenos Aires Cuyo jefe de gobierno es Horacio Rodríguez Larreta Y la ministra de Educación Soledad Acuña Además de Una Una disminución Del presupuesto en educación Al revés Que Perón Y al revés Que Néstor Kirchner Que el kirchnerismo Digo, ¿no? Creo que está muy claro El presupuesto en infraestructura escolar Sufrió un recorte del 60% Con Larreta Y De ese presupuesto Incluso fue ejecutado Apenas el 33% Obviamente Frente a esto Las organizaciones estudiantiles Se ofrece A través de legítima protesta En más de 20 escuelas De la ciudad Y siempre Siempre Exigen diálogo Con el gobierno porteño Con el claro propósito De defender la educación pública Y además Solucionar estos problemas Bueno Soledad Acuña La ministra de Educación De Larreta Desestima Sistemáticamente Los reiterados Pedidos De diálogo Y Para peor Horacio Rodríguez Larreta Recurre Herramientas De criminalización De criminalización Y disciplinamiento Como por ejemplo Ir Con patrulleros A las casas De los alumnos E intimidando A los padres Que le van a hacer Una Una multa Para que paguen Un millón y medio De pesos Por día perdido Una cosa así Una cosa Totalmente loca Que Que Nos hace recordar A La dictadura Cívico-militar Genocida Digamos Esto es Esto de perseguir Bueno Este Representantes de abuelas De Plaza de Mayo De Madre de Plaza de Mayo Organizaciones de derechos humanos Y demás agrupaciones Se solidarizan Con los estudiantes Que están sufriendo Estos actos de Intimidación Y amedrentamiento Es algo Inadmisible Esto Y Este Bueno Se repudia Enérgicamente Esta cuestión Ahora Nosotros siempre hablamos De los dos modelos de país ¿No? Son los mismos Son los mismos Que A través de López Murphy Durante el gobierno de la Rúa Se quisieron Volver a arancelar La universidad ¿No? Es el mismo Espacio político De Macri Que dijo ¿Qué es esto De universidades Por todos lados? O de María Eugenia Vidal Que dijera Nosotros sabemos Que los pobres Hoy en día No llegan a la universidad ¿Qué Qué Clasificación De persona ¿No? Que tiene Un Un modelo De organización Social Económica Política Del país Que propone Una movilidad Social ascendente Y otro modelo De país Que discrimina A los pobres Nosotros Sabemos que Los pobres No llegan A la universidad O sea Los pobres Son seres Inferiores Eso quiere decir María Eugenia Vidal Macri La Reta Soledad Acuña Es terrible Bueno Habiendo 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 hablado Un poquitito De esto Que me pareció Indispensable Por la semana Que se vivió Bueno Vamos a tema A tema Inflación Y tema dólar Estamos Estamos en Un momento Muy álgido En el cual Se espera Que la inflación Pueda llegar A un 100% Pero nosotros Siempre vamos A recordar algo Para hablar de esto Que la inflación No es mala Para todos Están los ganadores De la inflación Son quienes Provocan Quienes Fogonean La inflación Son precisamente Los ganadores Ahora Hay condiciones Para que haya Inflación Las condiciones A ver Si uno piensa De manera Por ahí Más ortodoxa ¿Cuáles serían Las causas De la inflación? Bueno Por un lado La inflación Cambiaria Que significa Subas Escalonadas O sorpresivas Del tipo de cambio Eso estaría controlado Eso Estaría Controlado Pero No nos olvidemos Que El gobierno El gobierno De Macri Esto no por ser Esto Algunos dicen Este es un fanático Antimacrista Nosotros estamos analizando Y venimos de ahí Que fue lo que generó Un descalabro En las expectativas El gobierno de Macri Después Bueno Producto del enorme Endeudamiento Que dejó El gobierno de Macri Si las presiones Del fondo monetario De las corporaciones Que quisieron acomodarse Y encima vino la pandemia Más la guerra en Europa Obviamente Que generó Una presión Cambiaria Con expectativas De devaluación Pero como vos decías Martín Eso En este momento Está controlado Aunque Obviamente Venimos De De una De una De un pedido A los exportadores A los A las corporaciones Que esas que Nosotros habíamos Conversado Que tenían Escondidos Treinta mil Millones De kilos De grano Bueno Más o menos Un poquitito Más de la mitad Fue exportado Y liquidado Que significó Cerca de Más de 8 mil Millones De dólares Eso generó Un alivio Que abona Lo que vos me preguntabas Martín Acerca de que De que eso Significaría Una Una promesa De estabilización Cambiaria Ahora viene La inflación Claro No nos olvidemos Que igualmente Esos Esos mismos Tienen todavía Escondidos Cerca de 10 millones De toneladas Es decir 10 mil Millones De kilos De grano Todavía Los tienen Escondidos Son los que Excepcionan Al conjunto Del país Bueno Julián Una cosita Sí Leí El título Nada más Pero hay una Nota muy interesante En Le Monde En Le Monde De Francia ¿No? Dice en francés Tú les empires En feces constantes La puissance Ne pas El mon Una cuestión D'armamento Mais aussi De control De cereales O sea Todos los imperios Han mantenido Esta constante La El poderío No es solamente Una cuestión De armamento Sino De control De cereales Dice París París Le Monde Bueno Ahí justamente Argentina Como uno De los Países Más Bendecidos Gracias Al 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 tamaño De nuestro país Y a las bondades Y diversidades De nuestros Climas Y suelos Argentina Debería Erigirse En En una potencia Que determina Los precios Y no que Toma los precios Internacionales Y los traslada A la mesa De nosotros ¿No? Porque como Siempre Recordamos Producimos Alimento Dentro de lo cual Está Justamente Los cereales Producimos Alimento Para más de 400 millones De personas Ocupando Nuestro Territorio 47 48 millones Y Sin embargo Hay Muchos De los nuestros En nuestros Habitantes Que tienen Problemas Para alimentarse Correctamente Así que Argentina Debería Establecer Mecanismos No solo De comercio Exterior Sino también Bueno Ahora Quería comentar Una cosita De eso Antes de De hacer Una contación Respecto A la inflación No solo Respecto De lo que es El comercio Exterior Sino De como Eso Impacta En nuestros Precios Uno de los Mecanismos Que nosotros Siempre Recordamos Es Que lo que Fue Con Perón La Estatización Del comercio Exterior Para que El Estado Sea el que Maneje El conjunto De nuestras Exportaciones El caso Del trigo Por ejemplo Que está en línea Con lo que vos Me preguntabas Me parece Nosotros Producimos Cerca de 20 Millones De toneladas De los cuales Consumimos Apenas 6 millones Y exportamos Todo el resto Pero Si ese ingreso De exportaciones Se lo Quedan 8 Empresas No es Lo mismo Que si lo Administra El conjunto El conjunto Del país A través Del Estado Para dirigirlo A mejoras En la distribución Del ingreso Pero además También Para industrialización Y desarrollo Esa fue Una de las Grandes Virtudes Que tuvo El modelo Económico Que puso Perón En su gobierno Desde 1946 Hasta 1955 Recordamos Que cuando fue Derrocado Perón Desarmaron El IAPI Y en Otro momento En el cual Esto funcionó Con éxito Fue durante Los gobiernos De Néstor Kirchner Y Cristina Fernández A través De las retenciones A las exportaciones Para Desacoplar Los precios externos De los precios internos Porque las retenciones Son una parte De lo que entra Que se lo queda El Estado Para distribuir A las necesidades De nuestro pueblo Pero también Para bajar El precio Que recibe El exportador Y de esa manera Que el precio En la mesa De los argentinos Sea más barato Y lo que quería comentar De comercio exterior Es informes Que tienen que ver Con Con algo Que nosotros Siempre veníamos hablando De la sobrefacencia Facturación de importaciones Subfacturación De exportaciones Es decir Cuando en las declaraciones Se miente Para Que ciertos sectores Intermediarios Que tienen el poder Se queden Con toda la plata En las importaciones En este año En 2022 Por el valor De las operaciones Efectivamente realizadas Es Lo digo Redondeado 57 mil millones De dólares Y los dólares Solicitados Para las operaciones Son 94 mil millones De dólares Entonces ¿Qué quiere decir? Un cargo Es utilizado Por estas corporaciones Intermediarias Para Especulación Atesoramiento Y obviamente Un fraude Fiscal Que se traduce También En En fuga O sea Nos están Choreando No sé Sí, claro Dicho Criollo Nos están Choreando Lamentablemente Y con respecto A la inflación Y creo que también Conteste un poco Como me lo habías Preguntado Martín Se ha Los datos Que se van Recogiendo A través del ITE Etcétera Y distintos organismos Públicos Privados Etcétera Dan cuenta De un incremento De las ganancias De las corporaciones Empresariales No de la De la PYME Del pequeño comercio De las grandes corporaciones Bueno Que Que ha Sido incrementado Año tras año En los últimos años ¿Cierto? Y Este Y por lo tanto Se podría Intervenir Para Para Disminuir Este margen De utilidad Que Es Exorbitante Es decir Que Como dicen Algunos Algunos Analistas Hay margen Suficiente Para poder Intervenir De manera directa Y una Confrontación Que Que tiene que ver Me parece Con 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 Lo más oportuno Para decir En este momento Es que Desde alguna Corriente De pensamiento Dicen Ah bueno Hay que conseguir El equilibrio Macroeconómico Y una vez Que se consiga El equilibrio Macroeconómico Que incluye El tema Dólar Entonces Ahí se Se puede Avanzar Sobre La Regulación Y la verdad Es que Yo coincido Con la idea De que Si bien Es cierto Y nada Es posible Sin un Desequilibrio Sin un Equilibrio Macroeconómico Pero eso ya Más o menos Lo tendríamos En vísperas De 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 Estabilización Pero hay que Sin dudas Avanzar Sobre el control A los A los A los Grandes Formadores De Precios Porque Tengo Acá Un Última Cifra Claro Si si Depende de las Cifras Hay 25 Grupos Económicos 25 Grupos Económicos Nada más Que son los Responsables Del 80% De lo que pasa Con la inflación Que tiene que ver Con 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 los Formadores De precios Y generadores De expectativas A través de los cuales Obviamente Los pequeños Los que no saben Los que incluso Nada determina Pero siguen A estos Grandes Formadores De precios Julián Te agradezco Mucho La columna De hoy Te manda Muchos saludos Un admirador Tuyo Que es Miguel Landro El director De Canal 10 De San Rafael Mendoza Que es fanático Tuyo Así que Que te haces Un feliz Buen domingo Muchas gracias Abrazos para todos Feliz Buen domingo Para todos La mañana Del domingo Con Martín García Cuando nosotros Decimos Que para un peronista No debe haber Nada mejor Que otro peronista Estamos levantando La bandera De la solidaridad Dentro de nuestra fuerza Perdóninamiento